Me he encontrado este micrófono inalámbrico TACSTAR B4 Dual. Hasta el momento que lo he probado, suena excelente. Más adelante van a ver las pruebas de sonido. Por ahora quiero decirles que me llegó en perfectas condiciones. Lo compré en Amazon. Trae su manual, trae todo lo que es cómo utilizarlo, trae su caja donde puedes guardar los micrófonos, el receptor y también puedes cargarlo en la misma carcasa. Esto tiene una duración de 10 horas de uso. Eso también lo puedes conectar en Android, en Mac o iOS y en cámaras que tengan un plug de entrada de 3.5 milímetros. Trae esos dos transmisores que también graban sin tener que estar transmitiendo al principal. Tiene sus memorias de 32 GB incluidas. Cuando prendes el receptor aparece una luz verde y si prendes los emisores también tiene una luz verde. Si vuelves y le hundes el botón a los emisores va a pasar a una luz azul que significa que está grabando sin necesidad de transmitir. E igual, sea que estés transmitiendo al receptor o no lo estés haciendo, la grabación está quedando grabada en la memoria que tiene el micrófono. Cables, carga tipo C, trae también unos audífonos para monitorear y el cable para conectar en cámaras por el plug de 3.5 milímetros. Aquí estoy haciendo una prueba de sonido. Está pasando una camioneta. Está pasando una moto. Y aquí está el inalámbrico desde donde ustedes me den a distancia. Quiero saber a qué distancia se empieza a perder el audio. Voy a darle la espalda precisamente para que la interferencia de mi cuerpo con el micrófono allá les tiene que generar algún tipo de ruido o dificultad. Me parece que si el sonido está llegando desde aquí, me parece que tiene muy buena distancia. Esta es la distancia que estoy de mi casa. Mi casa está allí. Ahí está la cámara. Entonces estoy haciendo la prueba de sonido. Aquí estoy haciendo una prueba de sonido directamente desde el celular grabando en una avenida donde transcurren muchos autos. Con el celular estoy grabando este sonido. Y ahora estoy grabando con el dispositivo memoria que está aquí del micrófono. El micrófono tiene una memoria interna y estoy grabando el audio con ese micrófono. Aquí estamos escuchando con el ruido de la calle cómo interfiere. Espero que se me esté oyendo bien. Vamos a ver qué tanta cancelación tiene de ruido esto. Estamos escuchando los vehículos. Estoy hablando a ver qué tanto se escucha mi voz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Gracias. 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 Gracias.